Vélez y todos sus títulos, y en el Amalfitani no queda mal lugar, por eso va a haber que buscarlo. Gracias Merlo, decían los hinchas estudiantes, antes del juego. Y esta era la salida del Fortín. Espectacular recibimiento y gran cantidad de público que llenó el Amalfitani. A Mostaza le dan flores, pero dice, no, no, yo no las agarro. Y este es el recibimiento para el Pincha. Igualmente Merlo tiene un segundo capítulo, porque miren en cámara lenta, como desde la platea vuela un ramo de flores. A Cesa, lo recuerdan los hinchas estudiantes, con insultos. Recordemos que es fanático de gimnasia, por eso hay piedrazos. Pero el gato en un momento va a apelar, y sí, va a comer algo que le tiran desde la popular visitante. Favone es la carta de triunfo de estudiantes, y así lo van a tratar entre Pelegrino y Somoza. Estudiantes aprieta, y miren, Pastía la revienta contra la platea. Los hinchas de Vélez enloquecen. Partido de dientes apretados. Mostaza Merlo empieza con su show, y ahí va, otra para el espadachín Mostaza. Vélez tiene esta con Bravo, y atención, miren donde pica la pelota, en un rollito de papel. Por eso Miguel Russo se va a enloquecer y dice, justo ahí tiene que picar, por Dios. Y en este partido, estudiantes intenta llegar con Pavone, que le gana a Pelegrino. La pelota se va a ir a pelitas, mete el centro atrás, y Macera Tessi avisa. El pincha está en cancha. Pero, claro, se escucha el gol de Banfield, y los de Vélez festejan. Y a partir de aquí, todo cambia. Mostaza parece decir, no me digas que le hicieron un gol a mi Racing. Y este saco no camina. Lo cambiamos, y a ver qué pasa. Cáceres, atento. Bravo mete la pelota hacia la derecha. Va a venir el centro, y por otro Cubero, anticipándose, pone el 1 a 0. Vélez se ponía arriba, tal vez sin merecerlo, pero al Gato César, mucho no le importaba. Buen gol de Cubero, anticipo, y Miguelito Russo, que lo grita, pero calmo, con tranquilidad. Tal vez sabiendo lo que se venía. A partir de aquí, una exhibición de fútbol del equipo de Miguel. Cubero estaba perfectamente habilitado. Y Miguel, que le dice a Bravo, vamos a seguir apretando. Mostaza parece en decirle, te sacaste el saco y hubo mala suerte. Y sí, me parece que me equivoqué. Empieza el Ole, con Agutierrez, que la tiene. Y Vélez, que crece en el juego. Bustamante, Gracián. La pelota para Bravo, Gracián. La pisa, el hueco. Zárate, habilitadísimo por Ortiz. Y la definición del Roli, que en el partido más importante, vuelve a facturar. 2 a 0 para Vélez. Partido liquidado en el comienzo. Y todos los festejos con Gracián y los colaboradores. Así lo grita César, así lo gritan en la platea. Y el partido que estaba prácticamente liquidado. La imagen de paso a paso muestra la excelente definición del Roli. Muy bien bajada la pelota con el pecho, el control. Y el festejo de todo el mundo en la platea norte. Mostaza Merlo va a tener algo que decir. No, no, dice, no. ¿Cómo vamos a marcar en línea? No, por Dios. Y menos al Roli Zárate. Vélez sigue creciendo en su juego. Gran pelotazo de Marcelo Bravo para Lucas Castromán. La pelota pica, Herrera que no llega. Y el volante derecho, el goleador de Vélez con 8 tantos, marca. Así dice el gato. Tres, tres, cara de Mostaza. Y el festejo de Lucas Castromán con Marcelo Bravo. Sí, es todo de él. De una de las grandes figuras de Vélez en este torneo. Castromán está apenitas adelantado. Aunque claro que a muy pocos debe importarle esto. La definición de Lucas y el llamado de Miguelito Ruso para Gracián. Ahora tené la voz. Encargate. La gente de Vélez ya grita el dale campeón porque el partido está liquidado. E incluso miren, Somoza mete lujos. Y hasta el roll y zárate. Tira sombreros. Vélez es todo delirio. Gracián, Bravo y otra vez la pisada del 10 para mostrar que Vélez estaba en un gran partido. Mostaza va a decirle a Gracián, bueno, afloja un poquito. Y el 10 lo mira como diciendo, ni loco. Así vamos a seguir jugando. Incluso presionando en capo contrario. Como en esta oportunidad en la que Cubero y Jonás roban. Mostaza se acuerda de los cuarritos. Aunque están 0-3 y parece un poco tarde. Bustamante también se anima. Y va a generar un incidente. Por eso Lucas Castromán se enoja con él. Pero Fuentes, el capitán, cierra la historia. Ruso se va aplaudido. Y con esta bandera al entretiempo. En la segunda parte Mostaza recupera el saco. Y Maggiolo va a ir a la cancha. Cambios. Claro que Maggiolo entró por más eratez y punta por punta. Mostaza no arriesgó mucho. El rolli engancha para la zurda, la pica. Y hace que Herrera se estire. Vélez seguía jugando muy bien. Y teniendo más situaciones. Bastía va al piso pero no puede con Castromán. La pelota que da en el travesaño. Y después Jonás en offside que lo pierde. Se va Bastía. Pero no. El cambio parece pararse. Mostaza le dice, sí, sí, sí. Anda, anda. No, vení, vení. Claro. Bastía en el medio de esta historia no entiende nada. Y se gana los silbidos de la gente de Vélez. Y atención porque esta jugada va a simbolizar lo que fue el paso del equipo de Miguel Ruso por este campeonato. Con toque, con mucho juego colectivo y con el ole que se escucha de fondo. Vélez ganaba 3 a 0. Hacía circular la pelota. Y miren desde dónde nace esta jugada y dónde va a terminar. Arrancó Jonás Gutiérrez por la derecha. Pasó por Bravo por la izquierda. Volvió a la defensa y empezó a crecer en los pies de Somoza y de Jonás Gutiérrez. Un tractor todoterreno que va a llegar hasta el fondo. Va a meter en el centro y Rolly Zárate la va a terminar con esta tijera. Por eso, todos los aplausos de la platea, del Rolly y de su entrenador, Miguel Ruso, que disfrutaba de su equipo. Vélez se entera que Racing pierde y empieza a festejar el merecido y justo campeonato para el equipo de Liñás. Vélez 18 partidos con un elefante, con un elefante encima mío. Soy el tipo más feliz del mundo. ¿Tenés claro que son un gran campeón, no un campeón más? Le ganaron a los 5 grandes, no lo consigue cualquiera. No nos pusimos a pensar eso, nos ponemos a pensar que Vélez, como dijo acá, una gran institución. Nosotros somos grandes. Se merece estar siempre en los primeros planos y bueno, es un orgullo volver a salir campeón. Qué malos compañeros que tenés, bro. ¿Por qué? Ibas a hacer el gol del campeonato y tuvieron que hacer dos goles innecesarios. Dos goles más, dos goles más. No sirven para nada los goles de ellos. Cuando hicieron el gol dijiste, para nada. El que sirvió fue el mío. Muy bueno lo suyo, ¿eh? Claro, ¿qué hay que querer? Esto es humildad, ¿eh? Con este, ¿qué hay que querer? Anduvo más o menos. Gracias a este, papá. Me levanta a muerte, me levanta a muerte. Me levanta a muerte, Santiago. Él y él y todos mis compañeros. Se festejó más este campeonato por lo que pasó el año pasado, ¿no? Por ahí no se hubiera festejado tanto. No, no, creo que no. Por ahí se iba a festejar también, pero creo que por lo que había pasado el año pasado, que la cancha estaba igual y se fueron todos sin cantar. Bueno, hoy le devolvimos, pero con otro, con otro final.